Estamos de vuelta en De Buenas y hoy antes de presentar una invitada especial, pues yo quiero hacerles la invitación, ya conocen ustedes a nuestros amigos de Conamat, con ellos van a poder estar muy al pendiente y sobre todo mejorar sus calificaciones y estar bien regularizados en las materias como son matemáticas, física y química. Y vas a terminar con éxito cualquier nivel y aparte de todo eso, si estás por realizar algún examen, ellos te ayudan a prepararte mucho mejor. Los invito, ellos se encuentran en Amapolas número 415, Colonia Reforma, los teléfonos son 518-4449 y 513-3428. Con Conamat todo es mucho más sencillo. Es momento de irnos a nuestra sección del futuro. Y ya estamos aquí en el CED acompañados con la maestra Blanca. Muy buenos días maestra, un gusto tenerla. Qué gusto que nos acompañe. Buen día maestra, siempre es un gusto tenerla en el CED. Qué guapísima, siempre. Muy amables. Con colores de primavera. Sí, muy bien. Siempre usted se ve muy radiante, muy bonita maestra. Muchas gracias. ¿Qué signo es maestra? Capichornia. Capichornia. ¿Quién es porque yo somos capichornia? Capichornia. 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 Pues maestra, hoy vamos a hablar acerca de cómo preparar nuestra casa para esta Semana Santa. Así que, ¿cuáles son estas recomendaciones que nos puede empezar a hacer? Bueno, para los que practican la religión católica, pues es adornar nuestro altar, nuestra casa con colores morado y blanco, porque el morado significa el arrepentimiento y el blanco significa la pureza, la tranquilidad. Que de por sí siempre es recomendable tener una vela blanca, ¿no? Sí. Envida en casa. Sí, de hecho se adorna con velas blancas, flores blancas y bueno, también el sirio pascual, que hay que hacer la preparación unos días antes de sábado de gloria, ¿sí? Porque, bueno, si me puedes apoyar, este, trae a alfa y omega. A ver, yo lo voy a enseñar, ¿qué sería? Alfa y omega, ¿no? Que significa el principio y el fin de la vida, ¿sí? Se le ponen copal, piedritas de copal en cinco puntos, que es arriba, abajo, a los lados y en medio, que son las cinco llagas que Jesucristo le hicieron en el Calvario antes de crucificarlo, ¿sí? El copal, ¿qué es este, no? Es el copal, sí, de ahí ya se lleva a la iglesia a bendecirlo. Hay mucha gente que le gusta el aroma y hay otros que no, sí, 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 sí. Sí, así es. ¿El copal a qué ayuda, maestra? A purificar. ¿A purificar? Sí, a purificar. De hecho es muy mexicano también. Sí, claro. Digo, porque cuando alguien fallece, utilizan el copal. Es para purificar a la persona. El ambiente, a la persona que también se va. A la persona que se va. Ah, muy bien. Sí. Bueno, y bueno, ya que se lleva a la iglesia, el sábado de gloria se prende. ¿Para qué? Para recordar a este, a Jesucristo. Sí. Y su sufrimiento, ¿sí? Muy bien. Entonces solamente también hay que, ¿se hace alguna bendición de la? Sí, se lleva a la iglesia el sábado de gloria a las doce de la noche. Bueno, antes se acostumbraba a las doce de la noche, ahorita pues es la última misa del día de sábado de gloria. Para que pueda. Y por ejemplo, sí, adelante. Ok, así como se hacen las incrustaciones que usted dice de copal, solamente son en seco, digamos, no se tienen que prender, solamente se insertan y ya. No, 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 cuando se va consumiendo la vela, se va consumiendo el copal. Se va consumiendo también el copal. El copal. El copal, sí. Ok. Entonces es como una especie como de sorpresa, ¿no? De pronto va consumiéndose la vela y cuando llega ahí genera el olor. Así es. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar la vela, perdón? Bueno, pues lo que resta de domingo de Pascua y los días que continúan, ¿no? Hasta que se termine. No se apaga. Hasta que se termine, sí. Sí. ¿Y es recomendable prenderlo con la, no sé, con el fuego que hay en la iglesia o con el que hay en la casa? De hecho se prende el padre en el patio, hace una fogata, prende el sitio de la iglesia y todos vamos pasando para que se prenda. Sí, el que quiera se lo lleva encendido, si vive cerca y si no, lo apaga. Nomás siempre teniendo precaución en casa, ¿no? Así es. Donde se vaya a poner en un lugar seguro. En un lugar seguro. Y bueno, también es momento de decirlo, ¿no? En estas fechas, ¿qué es lo más recomendable? De pronto muchos salimos de vacaciones y hay que aceptarlo, pero ¿qué recomienda esto maestra Blanca? ¿Hacer un momento de reflexión, un poco quedarnos en la casa, compartir estos días de vacaciones con la familia? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal siempre es quedarse en casa, reflexionar sobre lo bueno y lo malo que hemos hecho. Es un momento donde uno debe tomar lo bueno de la vida. Aparte de eso, pues las vacaciones en cualquier momento las podemos tomar. En ese momento como familia platicamos, nos hacemos ver en qué hemos fallado como hermanos, como padres, como hijos. Considero maestra que es un mes como muy espiritual. Así es. Porque en el ambiente hasta en televisión, en donde estamos, el ir a la iglesia y todo esto, es como un ambiente y lo que comenta se me hace muy acertado, el que la casa también pueda ser de un ambiente mucho más espiritual con la familia, con los amigos, con nuestros hermanos. Porque a veces, digo, podemos viajar en cualquier tiempo del año y podemos planearlo con una mejor, con una mejor, podríamos decir, con otro mejor ambiente, porque este ambiente sí se me hace como de más unión, definitivamente. Independientemente de la religión que cada quien tenga. Sí, claro. Cada quien toma. En armonía, en familia. Toma su, dependiendo de su religión, ¿no? Y aparte de eso, bueno, demostrarnos cuánto nos queremos. Y ahorita mencionaba que los colores que deben de predominar en casa, pues es el morado y el blanco. ¿También aplica en cuestión de velas o velones que nosotros podamos comprar y prender en algún sitio importante de nuestra casa, como lo es la sala? Así es. Sí, o en el altar o donde gusten, ¿no? En este caso, usted nos explicó de este sitio pascual, ¿no? Así es. Pero si quisiéramos, si de pronto ya tenemos algunas velas preparadas, que serían las de color morado, las blancas, también se pueden prender. Sí, se llevan a bendecir y se prenden. Y también hay muchas personas que de pronto en casa lo que hacen es bendecir 12 velas y las prenden a partir de... Eso siempre se hace como en diciembre. ¿En estas fechas también se puede hacer? También se puede hacer. Sí. Sí, porque a veces nunca falta una enfermedad o algún problema y las prendemos, ¿no? Para que nos atraiga lo bueno. Depende de la energía y la intención que tenga cada quien, ¿no? Así es. Pues bueno, maestra, nosotros hicimos llegar desde ayer, desde varios días, algunas... ¿Preguntas? No, más bien nos hicieron llegar, pero hicimos llegar la invitación a la gente. Hay unas preguntas aquí de las personas que se han comunicado. Esto no les pasaron a dejar. Aquí está otra. Aquí está otra. Este... ¿Qué hay gente que quiere saber cómo le va a ir en el amor, en el dinero, en la familia, en la salud? Ustedes pueden también hacer llegar esas preguntas y la maestra Blanca con toda la confianza las va a contestar. Si de pronto no quieren saber, digo, no quieren poner el nombre... Poner el nombre. No se preocupen. Se vale. Se vale. En anónimo, ¿no, maestra? Sí. Y, bueno, esto ya me dijo que ya la... Ya, Andy se preocupa mucho por el amor, pero este es el mes perfecto para ella. Ella es cáncer. Entonces, este... Pues, ella tiene que reafirmar, reafirmarse como persona y está en el preciso momento para encontrar el amor y establecerse. Este mes, entonces. Este mes. Ay, maestra, me acaba de caer toda la pedrada porque yo soy cáncer. Es el momento de reafirmar y de encontrar el... O sea, si con el que estás no es, debes decirte. Y si con el que estoy es, es reafirmarlo. O sea, mi boda. Ah, sí. Este mes, la gran hija, amiga. Este año, ¿sales o no sales, mañana? Salgo o no salí. Sí, en ese caso, bueno, ella solo preguntaba del amor. Sí. ¿Por qué crees que haya preguntado eso? Digo, a lo mejor... Porque ella se siente como abandonada. Ah. Sí, se siente abandonada por el amor. Lo que pasa es que no ha sido su momento. Ok. Apenas fue su momento, en este mes. En este mes. Bueno, pues, que pase por ahí en la esquina. Sí. Que pase ahí. Pues, la recomendamos que la visite. El alzuelo. Bueno, si tiene alguna duda y sepa qué hacer, si está en alguna crisis o algún pensamiento, lejano, a lo mejor, darse un tiempo con su pareja, nada, como una recomendación suya, maestra. Así es. Bueno, maestra, y bueno, prendimos la vela porque nos decía que a través de las velas también se pueden hacer algo. Se leen las velas. ¿Cómo se puede? ¿Cómo sería eso? O sea, este, con la pregunta, la misma flama nos los va diciendo, ¿sí? Ah, ok. Ah, pero aquí haya comisionado, no importa. No importa. No, pero a ver, fuerte, si alcanzamos todavía. Vamos. Puedes preguntar algo, ¿verdad? De hecho, igual, cuando termine la vela, deja residuos, esos residuos dan imágenes y nos dicen qué es lo que está pasando. Ay, qué interesante, sí, hay que hacerlo. Ponemos este. Primero hay que leer qué dice, ¿no? Bueno, vamos a leer, dice, 20, él, bueno, nace el 20 de junio, dice Anónimo, 20 de junio 1985, y dice, ¿habrá nuevos proyectos laborales en este año o mejoras en mi actual trabajo? ¿Qué hago? ¿Se quema ahora o qué? Sí, si no, incendiábamos aquí. Si te das cuenta, baja un poquito la flama, vuelve a subir, lo cual quiere decir que va a tener variantes en su trabajo. En su trabajo. Así es. Aquí, en su trabajo. En su trabajo. Soy yo. No, el público va a pensar que no, son ustedes. Entonces, dice Anónimo, 20, ¿tiene que ver algo también cuando ponen su fecha de nacimiento y todo eso? Sí, pero en sí es más que nada la energía de lo que nos está transmitiendo, ¿sí? Ahí está la energía, baja un poquito, sube, quiere decir que va a tener un poquito de problemas, ¿sí? Pero, pero va a salir, va a salir, va a salir miedo. Sin miedo. Sí, que ya sabes. La idea es que, pues sí, la idea es que se sienta muy bien. De todas maneras. Pero que no sientan miedo, porque a veces si uno les dice algo así, ¿no? Que va a perturbar, este, les entra miedo. Y no, al contrario, deben ponerse positivos para. Para salir adelante de eso. Claro, claro. Entonces, bueno, en resumen, tendrían que, que, nosotros podemos volver a tener esta pregunta con las cartas, maestra. Claro que sí. Para que tal vez salga más. Algo más. Explícito, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Podemos ir con la segunda. Ok, ¿y esa qué dice? Esa se las va a llevar usted, ¿verdad? Me las voy a llevar. 21 de agosto, 1982, dice, ¿se consolidará la relación actual que tengo con mi pareja? Agosto es, ¿es qué? ¿Leo? Leo. 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 Se va para acá. Sí, se va. Bueno, sí se, su relación. Oh, my God, sí se mueve. Su relación ha variado muchísimo. Ajá. Pero se va a establecer. Se va a establecer. O sea, es como un buen augurio para esa persona. Así es, sí es. Así es. Si se hubiera ido más allá la flama. Bueno, yo veo que se mueve. De plano no, pero está. Como para. Para acá. Todos aquí en el set ya que caminan a hacer. ¿Todo en el tabla entra? Voy a mandar sus preguntas también. Sí. Oigan, pues bueno. Estamos callados. Ustedes se vayan haciendo como bien sorprendidos. Estamos viendo. Porque realmente yo decía, bueno, la vela, ahí el clima se puede mover, pero, o sea, las personas que ya tienen como sensibilidad, sí puede ser. Y a lo mejor no se alcanza a ver muy bien en pantalla. Pero no se mueve igual. Con cada pregunta que vas poniendo, no se mueve igual. 18 de septiembre de 1990, dice, ¿cómo pinta este resto del año en temas económicos para mi familia y en mi bolsillo? Chicos, es momento de escuchar una invitación, ¿verdad? Aurora, siempre con nuestros amigos de Globalizadora del Barrio. Son quienes nos ayudan a tener limpia la casa, la oficina. ¿Qué más? Pues ahí puedes encontrar diferentes artículos de limpieza, de higiene para tu oficina, ya lo comentabas. También líquidos especiales para la limpieza en cuestiones de mascotas. A veces ellos pues hacen sus necesidades en el piso de nuestra casa o de nuestro patio. Y es importante mantener el higiene. Pueden ponerse en contacto con ellos a través de www.globaldelbarrio.com. Ahí pueden ponerse en contacto o también estar pendientes de nuestras redes sociales porque ahí constantemente lo estamos publicando. Bueno, pues ahí está. Maestra, se quedó esta pregunta pendiente, pero creo que nos vamos a ir a corte, ¿verdad? Entonces, se lleva estas preguntas y el viernes la tenemos de nueva cuenta el lunes. Por supuesto. El lunes. Yo pienso que te... Voy a traer unas pulseras para que se regalen. Para la buena suerte. Bueno, para que estén muy pendientes de la transmisión. Todos nuestros invitados están trayendo regalos. Nos vamos a la pausa, Mariana. Vamos al corte y regresamos. Esto es de buenas más invitados con nosotros el día de hoy. Gracias, maestra.